Bienvenidos a esta primera sesión de trabajo de nuestra jornada académica sobre preservación de colecciones sonoras y audiovisuales de origen digital. Nuestra primera mesa está dedicada a trabajar sobre los documentos sonoros y audiovisuales de los pueblos originarios como bien cultural y recurso de información. Nos da muchísimo gusto y agradecemos de todo corazón que nos acompañe la doctora Sylvie Marchand, la doctora Margarita Valdovinos Alba, el doctor Benjamín Murataya, la maestra Carmen Ordoño Vidaña, todos ellos con un amplísimo currículum, una gran experiencia académica y de trabajo de campo que es muy importante porque hay disciplinas, hay campos de conocimiento que se construyen precisamente a partir de las experiencias particulares, digamos estaríamos trabajando en un campo de conocimiento que se va tejiendo de acuerdo con una perspectiva más bien inductiva y sobre la cual se van estructurando conocimientos, se van estructurando normativas que hacen fundamental e imprescindible sus aportaciones. En este caso quiero que me permitan leer de modo muy rápido y para después no detenernos en la particularidad de su formación y su trabajo académico de todos y cada uno de los colegas que nos acompañan, hacer una lectura breve, concisa de quiénes son ellos para que ustedes tengan conocimiento. Me permito comenzar con Sylvie Marchand, ella obtuvo el grado de doctora en Antropología en la Sorbonne, París, específicamente en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales con un diploma superior de lengua africana. Ha sido investigadora en la Biblioteca del Congreso de Washington, en el Centro de Estudios del Sur y en la Universidad de Sur de Luciana. En Francia se convirtió en directora de cine y ahora está trabajando y creando instalaciones de nuevos medios y entornos de proyección digital, por lo que han coproducido sus obras en la University de Luciana, en Levant Center, en la Sociedad de Artes Tecnológicas de Canadá, en la CIM de Mongolia, la Alianza Francesa de Monterrey, el Colegio de la Frontera Norte, el IFAL, el Centro de Arte Bichquec de Kirguistán, la Casa de Autores de Angulema, el Sistema Frichet de Teatro de Marsella y el CNS de la Chateau de Avignon en Francia. Ella ha sido becaria de los fondos de innovación artísticos y culturales, el ACHET, Creación Multimedia, Fulbright de Comisión Franco-Americana y el DICREM. Es investigadora de la Escuela Superior Europea de la Imagen de Potier, que es la Escuela Europea de Artes Visuales, donde está a cargo del atelier de búsqueda y de creación del arte y la antropología. Como autora y directora artística, coordina la producción y la difusión del grupo de arte GIGAR-SICUS y realiza diversos proyectos en redes internacionales. Bienvenida Silvi, un gusto como siempre tenerte con nosotros. Luego nos acompaña Margarita Baldovinos, ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, recibió el premio Fray Bernardino de Sagún en 2002 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la mejor tesis de licenciatura con su trabajo titulado Los Cargos de Jesús María, una réplica de la cosmovisión Cora. Es maestra en Etnología y Sociología, comparativa por la Universidad de París X y es doctora en Etnología con la más alta mención de esta Universidad de París X, Naterre, Francia. Entre 2010 y 2011 realizó una estancia postdoctoral de lingüística antropológica en la Universidad de Texas en Austin, específicamente en el Departamento de Antropología y Departamento de Lingüística. Entre 2002 y 2014 efectuó una segunda estancia postdoctoral en Alemania, gracias a la Fundación Alexander von Humboldt. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Margarita, siéntase como en casa, muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Benjamín Murataya, él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, obtuvo la licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con la maestría en Comunicación y el doctorado en Antropología por la UNAM, ha sido director, productor, conductor y locutor en diversas radiodifusoras culturales, ha sido docente en distintos niveles educativos, colaboró en la Dirección General de Educación Indígena como representante del Programa Interinstitucional de Atención Educativa a la Población Agrícola Migrante. Sus líneas de investigación son la ritualidad, las músicas tradicionales y los acervos sonoros. Desde 1997 es subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Benjamín, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y de igual modo también es tu casa. Y nos acompaña María del Carmen Ordoño Vidaña, ella inició su formación musical como pianista en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 del INBA, posteriormente realizó la licenciatura en Etnomusicología y la maestría en Administración de Proyectos. Desde el año 2008 ha trabajado en distintos acervos sonoros, principalmente en su catalogación y a partir del 2009 trabaja en la Fonoteca Enrieta Yorchenko de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la cual es coordinadora. Parte importante de su trabajo ha consistido en la capacitación de personal, tanto en catalogación como digitalización de documentos sonoros del país. En el año 2012 se vuelve miembro de IASA, donde ha dictado distintas conferencias y talleres. María del Carmen, un gusto que nos acompañe y por supuesto también sientase parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. Bien, vamos a dar propiamente comienzo a las exposiciones que nuestros colegas nos han preparado. Bueno, solo quiero mencionarles las reglas del juego, son muy sencillas, cuando les queden cinco minutos van a ver esta tarjeta verde, cuando les queden dos minutos de su exposición esta es amarilla y esta de tiempo agotado no es de que salgan expulsados, simplemente es de que el tiempo está agotado. Y luego entonces cada uno de ustedes contará con 15 minutos para su exposición, posteriormente el tiempo que nos quede y del cual tenemos programado, le pediremos al público que participe con preguntas y en el caso de que quieran hacer participaciones directas, les rogaríamos que estas fueran totalmente directas, concretas y que aprovechemos la gran experiencia y el gran conocimiento de nuestros colegas, que estamos dentro de un gran seminario de trabajo y sobre esa base el diálogo no se interrumpe, simplemente tenemos oportunidad de hacer unos intercambios iniciales, ustedes contarán con los correos electrónicos de ellos y todos ellos son gente con una gran capacidad de diálogo y abiertos por supuesto a la interacción con alumnos, profesores y otros especialistas. Dicho esto, entonces vamos a pedirle a la doctora Sylvie Marchand, nos presente la comunicación que ella ha preparado y que se llama Escuchar a los Rararmuris hoy, oralidad y narrativas especiales. Doctora Sylvie, cuando usted guste. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer esta presentación en español y le ruego que me disculpa el feo idioma que tengo yo, pero estaré más cercana de vosotros así. Y yo quisiera agradecer a Perla y a todas y también a la Alianza Francesa para hospedarnos aquí, invitarnos. Entonces, soy Sylvie y artista antropóloga, como dijiste, y soy encargada de, yo agrego un grupo de artistas que se llama Iriga Circus. Somos 10 o 12, dependientes de los proyectos y dos vienen de México, tres de España y los otros de todas partes en Francia. Se llama Iriga Circus porque yo empecé, mi primera arte fue el circo y yo quisiera hablar de esto porque empecé mi vida artística a las 17, viviendo en inmersión en una comunidad diferente de la milla, nómada, y el movimiento y el cuerpo son a la base de mi arte y esa experiencia fue muy fuerte y todas las obras que vamos a hacer después van a poner también el público en movimiento, en experiencia para comprender no solamente con el cerebro, pero también con el cuerpo. Y al mismo tiempo que en el circo, yo, como dijiste, gracias, empecé, yo hice mis estudios en etnomedicina, medicina indígena y psiquiatra indígena. Y me puso también en Luisiana en una situación a la mitad de tres diversas comunidades indígenas, amerandias de América y también afroamericanos y franceses de origen. Es una experiencia muy importante y desde entonces yo quité antropología teórica de libros para empezar a crear enviantos donde instalaciones, escenografías que puedan, donde se podrían experimentar una encuentro con esas diversas experiencias. Así son diversos proyectos que hicimos en Mongolia, etc. Para decírselo que para nosotros somos artistas, como se dice, numéricos, digitales, no somos digitales, somos de carne, pero dicen en Francia arte digital. Para nosotros, para mí, la base es el terreno, la encuentra, la realidad de la tierra y de la gente. Y después, después de grabar sonidos, fotos, videos, la base de archivos sonorosos de imágenes, la base de datos es lo que empieza el trabajo. Es como la paleta, la paleta del pintor, es nuestra materia prima, es vivo y tenemos que organizar. No se puede hacer nada sin organizarse. Por eso me interesa vuestro punto de vista como archivistas, nosotros por cada uno de nuestros proyectos hacemos una repartición y elegimos clases o familias de datos en relación con el terreno. Bueno, les muestro muy rápidamente unas imágenes de un proyecto que me llevó a México hace unos ocho años en la frontera norte y este proyecto lo hice a pie con migrantes, se llama A Mexica Skin. No tengo tiempo, no es la idea, no es hablar de esto, es para mostrarles que las instalaciones son lugares donde la gente invité y durante esta estancia o experiencia de andar en la frontera también a cruzar el desierto de Arizona. Y yo encontré a diversos artistas mexicanos y yo quisiera mencionar a Gustavo Álvarez, con quien ya trabajo yo y quien me llevó en la Sierra Terramara. Entonces es él quien me invitó por primera vez a ir en la sierra a descubrir los cerámores. Y le agradezco mucho porque algo cambió en mi vida y yo estaba buscando como etno-antropóloga y artista, mi búsqueda es los rituales como arte. Para mí es arte total del cuerpo, no hay dividición entre pintura, sonido, etc. Es todo una cosa, la pintura se la ponen en el cuerpo mientras danzan y es una totalidad. Entonces mi búsqueda me llevó, me quedó en los rituales raramuris y nos invitaron por primera vez el Festival Internacional Chihuahua a presentar una obra porque entré yo en la sierra, en la comunidad raramuris, por Semana Santa, que es un ritual público, es abierto, cada uno puede ir. Pero cuando mostramos este proyecto que tuviste en Ciudad Juárez también, porque mudó el proyecto, yo vi que los raramuris no vinieron al centro porque no tienen los medios, pero tampoco, no es su espacio. Entonces empezamos, Lionel, aquí mi esposo y con quien trabajó, él es Audio y Gustavo a veces viene con nosotros, empezamos a trabajar en los asentamientos. Entonces empezamos a utilizar arte como métoda científica, así se puede decir, no es científica, arte como métoda de encuentro y como entender un sistema de pensamiento que es diferente del mío. Entonces en vez de como el científico, y por eso yo quité a antropóloga para inventar antropoarte y hacer con y no sobre, con la gente, invertir, invertir e inventar formas culturales juntos y estar al mismo nivel. Y así, por ejemplo, vemos aquí mi hijo que empezó con nosotros desde que él tenía 16 años y es haciendo un rap con un chico y cada vez que voy hacemos performance juntos, es decir, compartimos la calle y hacemos algo juntos. Las mujeres danzan cuentas, sonidos de chansón, canciones y nosotros hacemos performancias interactivas y es todo una fiesta, es como intercambiar algo y eso yo insisto mucho, es la base, esta relación dinámica entre nosotros, es así que se colectan los datos, los datos no brincan en mi cámara, pero se nacieron de una relación humana y artística, es importante. Entonces este tipo de performancia lo hacemos en los asentamientos y nuestros terrenos son los asentamientos y las ciudades de las ciudades del estado de Chihuahua y también Norogachi y Nararachi, que son pueblitos en la sierra que ustedes se pueden conozcan. Entonces también en Norogachi hicimos, por ejemplo, una experiencia de foto, una performancia, es decir, que Lionel, mi amigo, construyó esta estructura que es como una galería de fotos, hacemos fotos cada domingo, vamos a Guachuchi a imprimirles y el domingo siguiente, al fin de la estancia, mostramos todos y compartimos las fotos, se van. Gracias a este tipo de intercambio encontramos a nuestro chamán o curandero modesto y gracias a este intercambio tenemos como personas blancas, tenemos ya un papel dinámico como artistas en el pueblo, ¿entiendes? Es importante. Y dice, gracias. Entonces también, una de las personas muy importantes que encontré yo es, ¿cómo se llama? Erasmo Palma, que es un muy influyente, muy conocido como poeta Raramuri y la primera cosa que hicimos juntos fue leer, yo leío los escritos de Antonín Artaud porque descubrí yo que Antonín Artaud había pasado tiempo en 1936 y es que estoy, vamos a ver Erasmo, Erasmo lo había encontrado cuando tenía ocho años y se acuerda entonces de su presencia como un mito, una leyenda, pero no había, los Raramuri no conocían sus escritos, entonces parte también de la colección de sonidos y videos que tengo va a tener lugar en la familia, con la familia, aquí viene Erasmo Palma y es una parte muy importante porque comentamos también los escritos de Humboldt, Humboldt, con él, que tiene hijos en Kouerachi, en este lugar y me llevo también en la sierra a buscar a Antonín Artaud. Necesito hacer un, y fue que yo faça un sub, un avón, entonces yo, vamos a ver en la clínica, no tengo mucho tiempo ahora, pero vamos a ver mañana imágenes y oír sonidos de los diversos, casi todos, pude yo grabar. Y de este documento yo con mi equipo hicimos Continente Rojo que es un paseo, es una instalación donde todos los filmes se mostran en, es una instalación y esta instalación es enlazada con un paseo sonoro. ¿Qué es un paseo sonoro? Es un senido que se graba y que es tu teléfono y que es relocalizado en el espacio público. Para mí es importante que las palabras raramuris sean vivantes en el espacio público, por eso lo hice este proyecto y lo mostramos hace un año a Ifal, en el barrio de Ifal, todavía es allá. Entonces, si descargas la aplicación de otros que hicimos por este proyecto y los datos del programa sonoro, puedes tú también oír a los raramuris en el espacio público. ¿Es bueno o son como un minuto? No, se ha terminado. Les presento rápido a Gustavo porque trabajamos con un joven raramuri que vamos a ir con artistas raramuris que también son parte del proyecto. Gracias, gracias. Sin duda es una narrativa interesante, impresionante el trabajo que hace Silvi, porque no es sólo el hecho del rescate de este patrimonio, de estas lenguas, sino también es el sentido artístico que en ello está contenido y yo me atrevería a decir hasta la posibilidad de generar nuevas formas artísticas de expresión. Entonces, creo que es muy, muy valioso este trabajo y que será muy interesante que pudiéramos profundizar en él con los documentos que tú tienes, es una cosa maravillosa. Y por supuesto, quien no conozca la Sierra de Chihuahua, se está perdiendo una de las maravillas del mundo, así que tienen que programar su próximo viaje hacia allá. Vamos a continuar con la doctora Margarita Valdovinos Alba, quien nos va a presentar su ponencia relacionada con Cantos, Rituales, Coras, Materiales Históricos de KTH Preus. Hola, buenos días, gracias a Perla por esta invitación y por toda la organización para esta serie de actividades. Y bueno, buenos días a todos por estar aquí tan temprano. Yo les voy a hablar, voy a hacer un salto al pasado porque esta breve ponencia va a tratar sobre una colección histórica que nos da diferentes elementos para reflexionar sobre la tarea archivística que tiene que ver con materiales orales, en particular con materiales digitales. Bueno, como el nombre de la mesa lo dice, documentos sonoros y audiovisuales como bien cultural y recursos de información. Bueno, yo me hago primero una pregunta que es como una reflexión que va a guiar mi exposición y es, ¿cómo podemos obtener de un material oral información? O sea, los materiales contienen una serie de informaciones pero nosotros tenemos que hacernos las preguntas que nos van a contestar estos materiales. Esto es muy importante porque limita muy bien el estatus de, digamos, el material digital. La digitalización en este sentido sería más bien un medio que un fin y las preguntas que nosotros podemos hacer a este material serían el objeto mismo de la investigación. Bueno, yo les voy a hablar hoy de la colección histórica de grabaciones de Conrad Theodor Preuss y, bueno, aquí tenemos una foto histórica que tomó Preuss en 1906 en la comunidad de Jesús María Nayarit durante un ritual de mitote. Conrad Theodor Preuss es un etnólogo alemán que trabajaba en el Museo Etnológico de Berlín a principios del siglo XX y fue designado para llevar a cabo una expedición etnológica al noroeste de México. Aquí bajamos un poco de los Tarahumara y llegamos a la región conocida como el Gran Nayar que comparten huicholes, coras, tepehuanes y mexicaneros. Preuss hizo un viaje a través de todos estos pueblos y documentó una serie de tradiciones entre los mexicaneros, los coras y los huicholes. Aquí vemos un poco, a lo mejor no se ve muy bien, pero hay una línea roja que atraviesa toda la sierra y que define la ruta que siguió él en sus 18 meses de exploración por la Sierra Madre Occidental. Bueno, en esta exploración, además de una colección numerosa de objetos etnográficos y arqueológicos, Preuss realizó la documentación de una serie de tradiciones orales con las que se encontró en la sierra y que llegaron a nuestras manos primero bajo la forma de dictados, es decir, de textos en lengua original escritos que venían acompañados con 96 grabaciones en cilindros de cera. Estas grabaciones se hicieron con la ayuda de un aparato que ven ustedes ahí, que es más o menos del tamaño de una máquina de coser, con un cono que se le pone encima y que servía en esa época como tecnología de punta para registrar la voz. La voz se grababa en unos cilindros de cera y estos cilindros de cera que contenían entre dos y tres minutos eran como la única manera que había en esta época de grabar un registro verbal, oral. Bueno, hay que entender un poco cuál es el estatus de estas grabaciones, tengo muy poco tiempo y espero que me alcance para darles una idea a ustedes de qué se trata, pero bueno, vamos a empezar con los objetivos de Preuss. Entonces, Preuss va como encargado del museo, entonces tiene que juntar objetos etnográficos y arqueológicos, pero él tenía también sus preguntas intelectuales, entonces llega al campo con la idea de tratar de entender cómo funciona el pensamiento religioso de estos pueblos, que se conocían tan poco en esa época y que se sabía, sin embargo, tenían una fuerte relación con las culturas prehispánicas. Esto es importante en el horizonte histórico y cultural de la época porque vemos en Alemania el surgimiento de la escuela alta americanistik, que es la primera escuela que se empieza a preocupar por el estudio de las culturas prehispánicas. Entonces, Preuss viene de esta influencia, digamos, académica de su época, se enfrenta a nuevas culturas indígenas y quiere tratar de entender cómo existe un lazo entre este pasado prehispánico y glorioso y estas culturas que están marginalizadas en lugares muy recónditos, poco accesibles, pero que él, al momento de llegar, ve que tienen también una riqueza cultural insospechada. Entre todas las manifestaciones culturales en las que se enfrenta Preuss, encuentra estos rituales de mitote, que son como ceremonias agrícolas dedicadas al maíz, en donde la gente realiza una serie de danzas y un especialista ritual enuncia unos cantos que pueden durar hasta 12 horas con una serie de principios religiosos. Entonces, su idea es tomar testimonio de estas tradiciones que él considera ya en su época que estaban a punto de desaparecer, para poder después analizar de qué se trataba la religión de estos pueblos. Entonces, de ahí surge todo su procedimiento, sus dictados y las grabaciones. Aquí tenemos las cajitas en donde están guardados los cilindros que él fue mandando desde la sierra hasta Berlín por un sistema muy complejo de correspondencias que pasaban por diferentes puertos hasta llegar al Museo de Berlín y en el Museo esperaron la llegada de Preuss a estos cilindros. Ahí, por ejemplo, vemos como el origen de la grabación, el nombre del cantador, la fecha, 1906, no dice el día, Jesús María, el doctor Preuss. Bueno, ahora hay una parte muy interesante que tiene que ver con la historia de las colecciones. Ahora tenemos como nuestros archivos digitales y tenemos una serie de metadatos que nos dice de dónde vienen las grabaciones, pero en aquella época, sin la tecnología digital eso era muy diferente. Y para entender un poquito cuál es el estatus que tienen hoy en día estas grabaciones históricas, me voy a detener un poquito para explicarles qué pasó con ellas. Bueno, después de que Preuss las envía de la sierra, llegan a Berlín, estas grabaciones esperan la llegada de Preuss, cuando llega Preuss le dicen, bueno, pues el problema es que tus grabaciones solo pueden ser escuchadas unas 4 o 5 veces antes de degradarse, entonces lo que se hace es crear una copia al negativo, es decir, un molde de cobre, para lo cual hay que destruirlo en lo original, y es a partir de este negativo de cobre en donde podemos hacer diferentes copias que puedes tú estudiar, y te invitamos a dejar una copia en nuestro archivo, que era en ese entonces el archivo fonográfico de Berlín. Entonces, bueno, Preuss acepta esta propuesta metodológica y técnica, y hace que se destruyan sus negativos para crear los, bueno, más bien los originales, para crear los negativos en cobre, estos negativos en cobre sirven para crear diferentes copias que se guardan en este archivo fonográfico, otras se le dan a Preuss para que pueda estudiarlos, y a la hora de que Preuss, muy contento, se sienta a oír sus grabaciones, se da cuenta que la calidad disminuye notablemente, que le es prácticamente imposible acceder a estas grabaciones. De todos los archivos que tenemos de Preuss, sabemos que solo pudo estudiar 5 de las 96 grabaciones que grabó, y él confiesa que es muy difícil porque la calidad del sonido es verdaderamente mala. Ahora, esta colección, lo que sucede es que con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, todas las colecciones de los museos berlineses sufren tremendamente porque tienen que ser resguardadas en minas y distribuidas en todo el territorio, con la llegada de los aliados que ganan la guerra, las colecciones de arte de todos los museos, incluidos esta colección de cilindros, se vuelen botín de guerra. En el caso de la colección de cilindros de cera, los rusos sacan ilegalmente una parte del territorio alemán y se la llevan a San Petersburgo, donde permanece escondida varios años, hasta que por un acuerdo internacional secreto, estas colecciones son transportadas a Leipzig, en Alemania del Este, donde se mantienen escondidas por más de 30 años, nadie sabía su existencia, todo el mundo pensaba que se habían destruido con la guerra y es en 1990 y en adelante donde se descubre que en realidad ahí hay parte de la colección y otras partes se encuentran en minas y se van reuniendo a nueva cuenta. Esta colección del archivo fonográfico de Berlín incluye 40 mil grabaciones de cilindros de cera de todo el mundo, era uno de los proyectos más ambiciosos del régimen rusiano que trataba de hacer un catálogo musical de todo el mundo, entonces lo que sucede es que tienen que hacer todo un proceso primero de identificación de estas grabaciones pero se dan cuenta que ya no tienen la tecnología para, bueno, sí para escuchar porque estaban los fonógrafos pero no para reproducir las copias. Entonces el proyecto de digitalización del archivo fonográfico de Berlín inicia con un proceso muy técnico en donde tienen que volver a crear un método para crear nuevas copias de los cilindros que aunque fueran copias eran los originales con los que se contaban en los noventas. Entonces durante más de 15 años este proyecto se desarrolló primero de un modo muy técnico después digitalizando las grabaciones y fue en este periodo en donde yo supe de la existencia de los cantos de Proys. A mí me tomó 15 años poder hacer del momento en que escuché por primera vez estas grabaciones al momento en donde surge este disco que se publicó hace ya casi tres años en donde se presenta un muestrario de los cantos coras y huicholes de esta colección. Entonces bueno nada más para que se den una idea de todas las peripecias que puede sufrir una colección desde perderse hasta quedar no identificada en un archivo de 40 mil piezas hasta todo el proceso legal que implica poder recuperar estas grabaciones. Bueno ahora les voy a contar un poquito cómo fue la salida de estos materiales de los archivos y cómo yo me hice una pregunta de investigación para poder acercarme a ellos y mi cuestión era tratar de entender a partir de lo que yo sabía de los cantos rituales actuales de qué se trataba este material. Entonces lo que hice es partir de mi estudio contemporáneo de los cantos coras para tratar de entender ahí qué eran estas grabaciones que estaban en pedacitos porque como les decía un cilindro solo tiene dos minutos tiene una identificación muy general de qué se trata pero no sabíamos de qué era el contenido. Yo trabajo siempre con especialistas rituales todos estaban muy sorprendidos por el contenido porque creían que era muy defectuoso entonces poco a poco iniciamos un diálogo en donde lo que yo sabía de la formación de estas grabaciones y lo que ellos sabían de los cantos pudo intercomunicar y creamos un saber conjunto que es lo que presentamos en este disco. Bueno les voy a poner un pedacitito de la grabación para que se den una idea de cómo suena estas ya están digitalizadas súper limpiadas y ya se pueden escuchar bastante bien entonces pudimos transcribirlas y traducirlas de nuevo. Ese es el traductor de Proys que me introduce perdón pero tengo que seguir pero bueno eso es para que se den una idea es una grabación de hace 110 años bueno entonces regresando a partir de las versiones integrales de los cantos que yo había logrado grabar en el campo pude identificar exactamente de qué pedacitos de qué canto se trataba y empezamos a analizar bien también cuál era el problema que tenían los especialistas rituales para acercarse a estas grabaciones que consideraban muy defectuosas entonces poco a poco llegamos a la conclusión aquí les doy en rasgos muy generales que el problema de estas grabaciones es que habían sido grabadas en un contexto que era totalmente ajeno al contexto original de donde estos cantos se enuncian entonces los cantadores tenían una pérdida total del contexto de la enunciación no estaban ubicados en el espacio estaban en un cuarto la máquina estaba encima de la mesa el fonógrafo y tenían que meter toda la cabeza en el cono para poder cantar y que se grabara la voz entonces en este contexto perdían todos los indicios del espacio de la interacción que sucede alrededor de los cantos y los cantos quedan en ausencia de toda una serie de marcadores que son muy importantes para el tipo de textos que se grabaron es decir cantos rituales y bueno como reflexión final bueno así como el material contemporáneo nos ayudó a entender este material del pasado también el material del pasado como si fuera un molde al negativo nos permitió entender muchos de los principios y de la estructura que realmente establece el contenido de los cantos rituales por ejemplo cuando había en las grabaciones hay muchas omisiones o en secuencias que son muy estables hay como saltos y esto nos permitió ver en la opinión de los especialistas la importancia de estas secuencias o de estos ritmos que no se pueden dejar pasar y bueno también vimos la importancia de hacer un registro siempre tratando de respetar y de mantener lo más natural posible el contexto original en el que se da una expresión verbal y finalmente tal vez una reflexión que tiene que ver más con este taller es la importancia de la actualización tecnológica porque realmente por poco y nos quedamos sin poder escuchar estos cilindros de cera si no es porque se invirtió una cantidad alucinante de dinero en un proyecto para tratar de reconstruir las técnicas que permitían la reproducción de los cilindros y después su categorización nunca hubiéramos podido acceder a este material bueno y nada más para terminar me quedan 30 segundos bueno creo que es muy importante entonces recordar que la digitalización es un proceso que nos permite hacernos preguntas de investigación los materiales no hablan por sí solos nosotros hacemos hablar a los materiales muchas gracias margarita me hace sentir un poco que mi personalidad genera paranoia en los en los colegas que están acompañándonos pero como todo en ciencias sociales tenemos un tiempo y un espacio y bueno ya tendremos oportunidad de continuar con este maravilloso diálogo vamos a dar ahora la palabra a Benjamín él nos va a hablar sobre mito y grabación sonora dos concepciones del tiempo el espacio y la sustancia como memoria gracias gracias Gracias. Muy buenos días, estimados colegas. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Sí? Entusiasmados por este magnífico evento. Que bueno, yo creo que, como lo han dicho la doctora Perla, pues es un motivo de intercambio, un motivo de experiencias que seguramente todos tenemos en mayor o menor nivel. Agradezco, por supuesto, que haya sido la invitación y que haya sido aceptada la presentación que ahora les traigo. Bueno, agradezco específicamente a la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, que siempre con su gran entusiasmo, su gran interés, su gran pasión por estos temas, organiza este tipo de eventos. Por supuesto, también al doctor Jaime Ríos Ortega y doctor César Augusto Ramírez Velázquez. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el tema que yo presento, lo he titulado así, mito y grabación sonora. Dos concepciones, el tiempo, el espacio y la sustancia como memoria. Voy a permitirme leer. A diferencia de la cultura occidental a la cual nuestra sociedad pertenece, en la mayoría de los pueblos indígenas, hoy en día prevalece el pensamiento mítico, en el que se explican las preguntas esenciales de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Cuándo comenzó el mundo? ¿Quién o cómo se crearon todas las cosas? Entre otras. En las sociedades occidentales, tendencialmente prevalece la razón como máximo juez de todos los acontecimientos humanos, analítica, científica, discernible, empírica, abierta, rectora, comprobable, contrapuesta. Al mito, denso, estructurante, prescriptor, sistémico, universal, dramático, emotivo, afectivo, obtuso, alegórico, dinámico, prelógico, metafórico, verdadero, ejemplar, sagrado. Todos estos adjetivos o consideraciones sobre el mito son de las elucubraciones teóricas, tanto de Levi-Strauss como de Ernst Casirer, de Levi-Brull, de Mercier Eliade, entre muchos otros. Pero ambos guardianes del conocimiento humano, arraigados en lo más profundo del saber, razón y mito, despliegue de opuestos, las dos caras de una misma moneda, cuyo centro a veces pertenece al hombre, a veces a las deidades, en otras al todo. Occidente ha vivido por siempre la obsesión de aprender el mundo, sujetarlo, diseccionarlo, asirlo, captarlo, atraparlo. Para ello, sus sabios han creado toda suerte de máquinas y artefactos con los cuales ha logrado explotar cualquier tipo de recurso, transformando, modificando, extrayendo, registrando y captando. Esta ha sido la suerte, por ejemplo, de la imagen y el sonido. Después de varios intentos, se logró grabar el sonido en tisne, luego almacenarlo en grandes depósitos, ahora refinarlo, depurarlo, hasta su más diáfana nitidez. Se dice que en sus soportes, acetato, shellac, vinilo, óxido ferroso, y ahora en pequeños orificios cubiertos de plata y chips, se encuentra custodiada la memoria sonora del mundo. Así, imágenes fijas, en movimiento, música, cantos, lenguas, poesía, cuentos y leyendas, se conservan en distintos soportes y se distribuyen a través de una gran diversidad de medios. La memoria así diseccionada, dividida, fragmentada, se resguarda para su posterior consulta, escuchándola, viéndola, leyéndola. Así funciona Occidente. Esta memoria se registra y se guarda para una posteridad que puede ser inmediata o futura. Los mecanismos de registro, reproducción y resguardo son externos al hombre, de ahí que este tipo de estrategia le logre dar las cualidades de móvil y ubicua, es decir, se encuentra y se dispone prácticamente en cualquier parte, máxime en esta era llamada de la información, en donde dicha memoria se ha logrado convertir en señales que se propagan por las redes cibernéticas a la velocidad de la luz. Así, en un cúmulo de recuerdos sociales, históricos, científicos, culturales, biológicos, químicos, electrónicos, artísticos, no sólo externos, sino expandido, sociabilizado y desbordante. Pueblos, ciudades y masas de Occidente tienen la propensión de manejar así la memoria. En su lado opuesto, como ya mencioné, están las sociedades que tendencialmente se rigen por un sistema mítico para el resguardo de su propia obra, un artefacto imaginario, mental y colectivo, capaz de contener todo el saber del grupo donde el tiempo se condensa en pasado, presente y futuro, donde el espacio es el aquí y el infinito al mismo tiempo. Mientras que en Occidente, son los grandes compendios que se consultan en los pueblos extremos, son las expresiones del mito, las entidades que recuerdan a los hombres su razón de ser, sus normas de vida, sus costumbres, sus técnicas, los motivos por los que hacen lo que hacen, sus orígenes y destinos. Son los rituales las grandes expresiones de toda la memoria del grupo. Esta memoria solo se hace visible a través de sus relatos, siendo el rito o ritual uno de ellos. Es así que para que los mitos se manifiesten necesitan de ser descritos, hablados. Así, aludiendo a Levi-Strauss, por el habla se conoce al mito, pertenece al discurso. Pero no solo a través de una representación lúdica como es el ritual, es como se narran los mitos. Estos también se relatan en pinturas, relieves, tejidos y bordados, cantos, plegarias y rezos, máscaras y atuendos. Es más, todos estos elementos pueden conformar un ritual como representación del mito. Sin embargo, cada uno de ellos se propone también como una expresión específica del sistema mítico. Es decir, que podemos acceder a esa gran memoria a través de cualquier sendero, variante, fragmento del gran mito. Mientras que los elementos de la memoria diseccionada en Occidente son selectivos y onívocos, en su lado contrario, los holísticos y envolventes, es decir, que a partir de uno de sus elementos se puede comprender al todo, o en otras palabras, con un ápice del mito es posible descargar la memoria completa de todos los tiempos, los motivos, los espacios. Así, la memoria contenida en el mito es infinita. La memoria contenida en los soportes tecnológicos y Occidente es finita. Y aquí la reflexión. ¿Es válido y práctico para los pueblos no occidentales el resguardo de su memoria sonora con la tecnología y en los soportes convencionales? La respuesta es que posiblemente sí, concibiendo que es la memoria de la humanidad entera. Sin embargo, hasta el momento la duración de los mitos es más antigua que la de los soportes sonoros modernos y por lo que se ve, perene. ¿Cuál perdurará a lo largo de los siglos? La duración de los cilindros de cera fue de 1976 a las dos primeras décadas del siglo XX. Los discos de acetato tuvieron una existencia aproximada de 50 años. Los de vinilo aún perviven. Los carrientes y alambres cumbieron pronto. Las cintas electromagnéticas se mantienen. Los discos compactos se debaten en su agonía. Aunque mucha de esta memoria sonora ha sido transferida continuamente de un soporte a otro, de manera simultánea a la aparición de nuevos recursos de grabación y almacenamiento. Finalmente, los sistemas míticos permanecen incólumes. Resguardan los orígenes y destinos de todos los tiempos y todos los espacios. Son una forma diferente de memoria. Resulta, ¿verdad?, en estos dos ámbitos de la memoria, la memoria tecnológica creada por Occidente, por nuestra época moderna a la cual, como dije, esta sociedad pertenece, resulta de pronto en este tipo de eventos un tanto sacrílejo, ¿verdad? referirse a la memoria sonora, porque, bueno, se ha creado como una entidad con un concepto paradigmático y casi sagrado. Pero, ¿qué sucede con los pueblos étnicos que no corresponden, por suerte, a esta lógica de conservación de la memoria? Los pueblos que no tienen memoria, los pueblos llamados ágrafos, no quiere decir que vivan en un contexto de ignorancia. Ellos tienen estrategias para conservar sus recuerdos. El mito es uno de ellos. El mito les prescribe. El mito, sea verdad o sea mentira, el mito sirve para explicarse la razón de su vida. Y es entonces, a través del mito, que ellos reproducen y se acuerdan de cosas verdaderamente inverosímiles. Tan solo un ejemplo, un músico tradicional analfabeto. En promedio, se sabe de memoria 150 piezas. Los investigadores de las músicas tradicionales han detectado esta situación extraordinaria. Músicos que no saben notación musical, que simplemente la memoria de esas piezas la conservan en su mente. Son músicos líricos que, como les digo, no leen notación musical, simplemente en la memoria. Y se acuerdan de 150 piezas en promedio. Pero no nada más en cuestiones de música, sino en cuestiones de la vida entera. Ahora, en este tipo de pueblos, existen estrategias nemotécnicas a través de las cuales ellos pueden recordar. Ellos pueden sedimentar sus conocimientos. Ellos pueden conglomerar el conocimiento de su entorno, de las plantas, de los astros, de los movimientos climáticos, del cambio de temperatura, de una serie de cosas que conforman este mundo. Bueno, pues ya el tiempo se me está agotando, pero únicamente la intención de presentar estos dos tipos de memoria, la memoria virtual a la que ha llegado esta creación de nuestra era occidente, con este otro tipo de memoria que también prevalece en la humanidad, ¿verdad? Como un punto de equilibrio, como un punto complementario, para, de alguna manera, tendrá una relación entre la memoria de Occidente, construida prácticamente con la tecnología, con una memoria de pueblos que no pertenecen a Occidente, y que han construido su memoria con otra lógica, con otra estrategia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Benjamín, por la reflexión que haces en torno a un concepto que resulta fundamental en este campo. ¿Cuál es la significación que vamos a dar al concepto de memoria en el campo que nos ocupa? Si es en esta perspectiva cultural o en esta perspectiva tecnológica, y si es ambas, ¿cómo las vamos a distinguir? Pero yo creo que vamos a tener tiempo para poder profundizar en ello. Finalmente, me voy a permitir darle la palabra a la maestra Carmen Ordoño, ella nos va a hablar sobre la CDI como Repositorio del Patrimonio Sonoro Audiovisual de los Pueblos Originarios de México. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Y yo creo que viene muy bien el orden de las presentaciones, justamente con este planteamiento que hace Benjamín, de los pueblos originarios, cómo ellos resguardan y cómo ellos protegen su conocimiento y su historia. Y bueno, aquí mi presentación se trata justamente de cómo en Occidente nos preocupamos por tratar de resguardar y de preservar esa memoria desde las tecnologías y los conocimientos occidentales. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, de entrada les digo un poco, la CDI es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, antes se conocía como Instituto Nacional Indigenista, y bueno, a lo largo de su historia ha realizado una gran diversidad de registros audiovisuales de todas las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos originarios del país. Muchas de estas grabaciones nacieron en formatos analógicos y otras tantas han sido en formatos digitales, y bueno, la tarea actual es justamente tratar de preservar todo este material y convertirlo a formato digital. Entonces, bueno, los acervos de la institución se empiezan a crear, no como acervos, sino como trabajo cotidiano de la institución en la década de los 1950s. La institución empieza a elaborar cotidianamente, a hacer registro de sus labores, y estos son los primeros materiales que se tienen. Después, en la misma década, a mediados de la misma década, ya se empiezan a crear producciones propiamente cinematográficas y videográficas con el fin de difundir y de lograr que el resto de la población del país valore a las culturas indígenas y las conozca. Bueno, en el transcurso del tiempo, los archivos de la institución han sido reconocidos por su valor documental, ya que es la única institución que se dedica exclusivamente a los pueblos originarios del país, a diferencia de Lina, que también registra manifestaciones culturales de otros tipos. Y bueno, la institución siempre se ha preocupado y ha procurado que los recursos estén en vanguardia tecnológica para todos los procesos relacionados con la conservación de los materiales. Entonces, bueno, un poco de historia. Los archivos de la institución nacen en lo que era primariamente el archivo etnográfico audiovisual, el cual constaba de tres departamentos, el departamento de cine y video, el departamento de fotografía y el departamento de etnomusicología. Bueno, las principales funciones eran el registro audiovisual y, bueno, obviamente el apoyo a la investigación antropológica que tenía como fin la difusión de la cultura y la identidad de las comunidades indígenas, así como su estudio. Entonces, bueno, podemos hablar de una primera etapa del departamento de etnomusicología, que va de 1977 a 1995. Bueno, esa es la vida completa del departamento de etnomusicología. La primera etapa termina en 1982 y en esta etapa lo que se hace es definir los criterios con los cuales se va a documentar todos los registros que se hagan dentro de la institución y, bueno, se toman las primeras decisiones para crear una base de datos, la cual obviamente no era una base de datos como la conocemos hoy, sino un fichero. Entonces, bueno, también se toma la decisión de que el material se propague de forma temática, que es una característica muy importante de esta etapa. se habla de tradiciones fúnebres, se habla de fiestas, se habla de ceremonias, por ejemplo, de la Santa Cruz, de los rituales para las ceremonias agrícolas, este tipo de temas generales a todas las culturas de los pueblos originarios del país para que la información sea más fácil de manejar y más fácil de asimilar por los públicos. Y, bueno, en lo que respecta al tratamiento de los archivos sonoros, la visión etnomusicológica se aplica desde el nacimiento del archivo. Esto es un punto muy importante porque le permite a la institución recobrar datos, no solamente de la manifestación sonora en sí, sino de todo lo que rodea a esas manifestaciones sonoras, de todos los contextos que, como ya nos comentaban en otra mesa, pues cuando se descontextualizan estas manifestaciones se pierde muchísima información y dificulta su entendimiento posterior. Entonces, esa fue una gran ventaja. Y, bueno, dentro de esta primera etapa también se lleva a cabo un proyecto muy importante que es el proyecto de grabación de los 50 encuentros de música y danza indígena. Realmente son 57 encuentros de música a lo largo del país que nos permiten tener un registro de prácticamente todos los pueblos originarios del país de esas fechas. La segunda etapa propiamente del Departamento de Etnomusicología podríamos decir que va de 1985 a 1995. se disminuye más no se deja el registro en campo y ya propiamente se piensa en esto como un archivo, como un departamento de conservación, a diferencia del principio que realmente era un departamento de registro y de estudio de las culturas. Entonces, en este momento la institución se da cuenta de que tiene un acervo muy importante, registros únicos y entonces empieza a sistematizar esta información. Aproximadamente para estas fechas ya se cuenta con un estimado, aquí dice que es un incremento de 12.000 cintas más otras aproximadamente 6.000 cintas que ya se tenían. Entonces, para este momento estamos hablando de aproximadamente 18.000, 20.000 cintas de registros de todas las diferentes culturas musicales del país. Entonces, se empiezan a identificar como colecciones, se empieza a asignar un lugar único y con condiciones por lo menos más acercadas a lo adecuado para el almacenamiento de las mismas. se empiezan a buscar estanterías más adecuadas, se empiezan a elaborar los inventarios y se reúne el equipo de audio original, las reproductoras originales. En 1995, pues ya las reproductoras de cinta de carrete abierto, aunque todavía se utilizaban dentro de la institución, no eran el único medio de reproducción. Ya había otros formatos como puede ser el cassette, el DAT y otros formatos ya digitales que ya estaban sustituyendo la grabación analógica y se toma la muy buena decisión de no deshacerse de estos equipos analógicos para después poder reproducir el material. Y bueno, se empieza a hacer investigación y se empieza a tener entrenamiento ya propiamente en las cuestiones de conservación y archivística para el archivo fonográfico y el archivo audiovisual propiamente. ¿Cuáles son los beneficios de haber tenido este desarrollo institucional? Por ejemplo, la colección que yo les comentaba hace un momento de los 50 encuentros de música y danza indígena en el año 2012 obtiene el registro de la UNESCO como memoria del mundo. Esto es posible gracias no solamente al mantenimiento de las grabaciones originales, sino a toda la documentación y la sistematización de la documentación misma que se genera en las épocas anteriores. Entonces, bueno, pues sí, es muy importante tener en cuenta que los archivos, pues si bien son archivos sonoros o son archivos audiovisuales, no pueden prescindir ni carecer de la parte de la información antropológica, de la parte de la información etnológica, ni tampoco de la parte tecnológica, tanto de la de origen como de la, pues valga la remuneración, de la tecnología actual. Entonces, sí es como un reto muy importante para este tipo de archivos, pues tener en cuenta todo este universo y tener los medios económicos y los medios administrativos para hacerse de ellos, sobre todo cuando ya los materiales se han dejado de producir. aparte de este trabajo, la institución cuenta con un sistema de radiodifusoras culturales indigenistas que se inicia en 1998, actualmente cuenta con 22 radiodifusoras y cada radiodifusora a su vez cuenta con un archivo sonoro. Entonces, bueno, este ha sido un reto muy grande para la institución dado la diversidad cultural y la diversidad regional y la diversidad incluso de gestión de cada una de las radiodifusoras, aunque las 22 radiodifusoras pertenecen a la misma institución, cada una tiene características muy propias y problemáticas también muy propias. con el sistema de radiodifusoras la institución empieza a trabajar en 2003 ya propiamente viendo que las radiodifusoras también cuentan con grabaciones de rituales muy íntimos de cada una de las comunidades y las radiodifusoras se encuentran en comunidades de habla mayoritariamente indígena y los locutores y los productores todo el personal de la radiodifusora es de origen indígena de las mismas comunidades entonces esto facilita la grabación de rituales pues que son como muy difíciles que un antropólogo o un etnólogo tenga permitido ver o tenga permitido presenciar entonces la institución toma conciencia de esto y a partir del año 2003 empieza a capacitar tanto técnicamente como con herramientas de autoanálisis y de introspección a las personas que están encargadas de estos archivos sonoros se les da una formación en la que ellos mismos reconozcan el trabajo y la importancia del trabajo que están realizando no tanto para la institución sino para sus propias comunidades como fonotecarios como responsables del patrimonio del registro del patrimonio que tiene la red difusora y no solamente como responsables de las grabaciones sino muchas veces como responsables de dar el permiso o no de la reproducción de esas grabaciones de dar el acceso o no el permiso o no de que alguien externo a su cultura pueda acceder a escuchar a reproducir a utilizar de cualquier forma este tipo de archivos entonces pues esto obviamente hace que tanto la tanto la información que está resguardada como el labor la labor del mismo personal pues sea muy reconocida dentro de la de la misma comunidad y este y se va creando como una conciencia muy especial donde existen estas redes difusoras y se va creando también un cariño muy especial de las de las mismas poblaciones hacia las radios entonces bueno qué hace la institución o sea si nos preocupamos por las fonotecas nos preocupamos por formar a los fonotecarios y luego pues qué hacemos tenemos las expresiones culturales y las tenemos grabadas en formatos obsoletos si estamos hablando de 1980 1950 y entonces en el 2011 la institución hace realmente una inversión importante para comprar equipo de tecnología de punta para la digitalización de estos archivos junto con todo un proyecto bastante pues pretencioso entonces bueno el proceso de ingesta de los materiales se realiza por medio de un programa especializado para la digitación y gestión de archivos de audio que se llama Job Database es un programa completamente hecho por una compañía austríaca para la preservación y digitalización de archivos sonoros y bueno es debo decirlo es programa hermano de un sistema que utilizan en fonoteca nacional que se llama MediaArc es muy similar entonces bueno qué nos permite hacer este tipo de programas pues nos permite trabajar con varios soportes al mismo tiempo nos permite digitalizar y a la vez incluir metadata y metadata no solamente metadata básica de título y fecha y eso sino realmente una metadata bastante importante alrededor de 35 campos de metadata que nosotros podemos manipular y nosotros podemos definir cuáles son y entonces dependiendo del sistema que uno adquiera nosotros en nuestro caso estamos enfocados ahorita solamente al rescate de las cintas de carrete abierto que es el material que tenemos en mayor cantidad y con mayor antigüedad y mayor tipo de problemáticas entonces este sistema nos permite trabajar con tres reproductoras al mismo tiempo digitalizar al mismo tiempo el material y catalogar por lo menos en primer nivel el material entonces pasar de la cinta de la cinta de carrete abierto a pasar ya a un sistema de gestión de archivos digital realmente se facilita mucho con este tipo de sistemas entonces bueno aquí ilustramos un poco lo que es pues cómo trabaja son las tres reproductoras que vemos ahí al fondo que son unas TASCAN BR20 y bueno este trabajo es en una radiodifusora de Oaxaca y bueno partimos de las cintas de carrete abierto a la radiodifusora le dejamos una copia en formato de CD para su respaldo y obviamente los archivos para la pues la transmisión y la producción radiofónica que es lo que ellos necesitan y por otro lado nos quedamos con un respaldo en las oficinas centrales de la institución que es aquí en la Ciudad de México y bueno este respaldo lo tenemos en un sistema en un repositorio digital que es tal cual un Spicerbox Ultra y a su vez también lo respaldamos en cintas LTO5 independientemente de las copias que se quedan en cada radiodifusora también es importante mencionar nosotros tenemos una estrecha colaboración con Fonoteca Nacional en distintos proyectos y ellos también tienen una copia de algunos de estos archivos y bueno pues los datos de contacto por si quieren consultar también los acervos de la CDI se pueden consultar en línea y bueno cualquier cosa pues estamos a sus órdenes muchísimas muchísimas gracias a los colegas expositores y si están de acuerdo vamos a dar paso a las preguntas que ustedes quieran formular a la mesa entonces por ahí atrás por favor si tuviéramos por ahí un micrófono si son tan amables muchas gracias por las ponencias buen día aprovecho con la maestra de la comisión nosotros venimos de la biblioteca que es el archivo fílmico de aquí de la universidad y hemos tenido algunas experiencias para que nos han registrado unos registros de rituales indígenas recientemente adquirimos uno de una colección más aguas pero anteriormente nos habían ofrecido uno de huicholes que era cuantioso que se había hecho en los 70's en Zacatecas y en esa primera aproximación los canalizamos con ustedes mi duda en particular es más o menos si cuentan ustedes con la infraestructura adecuada para preservar imágenes en soporte cinematográfico y si es lo correcto lo que estamos haciendo o con la intención de preservar estos materiales deberíamos de nosotros aplicarnos y recibirlos y luego hacer colaboraciones con ustedes para ver el destino de estos registros ok les pediríamos que procediéramos del siguiente modo formulamos todas las preguntas y después damos paso a la respuesta por parte de nuestros colegas si son tan amables bien continuamos con la siguiente pregunta buenos días pues la pregunta es para la doctora Silví porque en cuanto a que usa materiales de las comunidades indígenas al final ya por ejemplo el INA y esto a nosotros nos preocupa mucho yo soy del centro universitario de estudios cinematográficos nosotros estamos con muchos problemas ahorita y estamos viendo cómo están ustedes manejando a nivel internacional por ejemplo los derechos de imagen que son entre cuestiones patrimoniales y morales porque de pronto no es tan sencillo esa es una luego ah no ya porque si la compañera ahorita del CDI si está hablando ellos están ya como último soporte teniendo el ETO porque nosotros estamos viendo también cómo vamos a resguardar nuestra producción que ya es digital digitalmente porque yo estoy en el acervo fílmico yo estoy trabajando los procesos de acetato a digital y bueno en eso por eso estamos aquí y en otros lugares comparando y viendo qué estamos haciendo pero si ver hemos platicado con otras gentes a ver si por ejemplo en la UNAM en el en el supercerebro en el Ixtli nos dan un pedacito para poder ya resguardar todo lo que vamos digitalizando pero bueno gracias buen día bien quien más que desea preguntar algo si gracias buenas tardes simplemente no se oye ahí está bueno si me oye si hablaras más fuerte escucharía mejor si es para la doctora Silví ella habla de este diálogo entre las comunidades y entre el artista a mí me gustaría saber cómo documentan y cuando hablo de documentar qué campos ustedes utilizan de manera breve para poder documentar y poder en un momento posterior reinterpretar esos archivos ok muy bien otra pregunta nada más arrancamos con esto muy bien bien entonces en el orden que formularon las preguntas podríamos avanzar gracias por su pregunta ¿me voy bien? ¿sí? no Silví yo te pediría que primero respondiera a nuestra colega bueno la pregunta era respecto a si contamos con los recursos para digitalizar material fílmico infraestructura para preservarlo ok bueno la infraestructura sí se tiene se comparte el mismo modelo que les presenté se comparte tanto para el material fílmico como para el material de video y el fotográfico ¿sí? y bueno para saber si lo más adecuado es darnos a nosotros el material o quedárselos ustedes o una colaboración pues sí tendríamos que estudiar propiamente qué material es y obviamente sí colaboramos con otras instituciones y sí existiría la posibilidad de que nosotros lo resguardáramos de alguna manera muy bien ahora sí Silví lo siento lo siento gracias por su pregunta entonces la cuestión ética de los derechos es primordial y desde el empezo trabajamos juntos sabiendo que este material estará público entonces es necesario y a cada etapa cuando llegamos en el pueblo de encontrar los gobernadores antes de todo del pueblo y hacer que preguntar si está bien o no y platicarlo y la semana que viene vamos a Chihuahua otra vez con César para es parte del proyecto cuando me pido Perla y Jaime de trabajar con este corpus dije yo hay que integrar el punto de vista de Amor es necesario lo podemos hacer sin ellos entonces a cada etapa se hace esta pregunta y se dispuse se dispute y otra etapa entonces va a estar desde lo que grabamos ya elegir lo que a ellos les parece más importante guardar entonces son los mitos son los rituales son las canciones y la segunda cuestión es enlazada como si entiendo bien tu cuestión como arreglamos elegimos la selección y como se arreglan los temas las describuciones podemos ver hay cuatro ahora tenemos cuatro grandes familias son rituales canciones entrevistas creo que son tres y vida cotidiana y adentro porque hay danzas que no son de ritual en ritual vamos a poner todo el ritual es decir las canciones y las danzas que están mezcladas y todos los comentarios que hacen la gente sobre el ritual van a estar en ritual entonces es para tema con tema es una cuestión muy difícil arreglar porque los datos son muy entrevisados empezamos así con las cuatro y en vida cotidiana también hay sonidos de naturaleza paisaje sonoro natural sonoro del pueblo ambiente espero no sé si alguno de nuestros colegas quisiera agregar algo a las respuestas que se han dado un complemento a lo que comenta la doctora Silvia esta cuestión de los derechos autorales es un verdadero meriquetengue si pudieras traducir meriquetengue meriquetengue ay si principalmente las francesas verdad muy escabroso una situación muy complicada por principio de cuentas siempre que nosotros como miembros de esta sociedad como investigadores cuando nos enfrentamos a los pueblos indígenas tratando de recabar esa información de entrada tenemos una negativa todas las grabaciones que hacemos en las instituciones que nos dedicamos a la antropología de la música y a esta recopilación con un enfoque antropológico histórico no histórico etcétera tenemos que hacer una labor de convencimiento que forma parte del proyecto de investigación lo cual nos puede llevar muchísimos años si no mal recuerdo Margarita Baldovinos aquí a mi derecha me parece que Jesús María estuvo cerca de 10 años por lo que yo he escuchado 17 años 17 años para muchos indígenas el hecho de grabarles sus voces a veces atraviesa por cuestiones mágicas porque dicen ellos bueno para qué se van a llevar mi voz se van a llevar parte de mi ser qué ganancia tengo con eso otros que están más digamos vinculados con la civilización externa influenciados mucho por los grupos musicales promovidos por medios de comunicación lo que ellos ven ahí como ventaja es que y además ellos eligen sus repertorios a grabar emular un poquito estos grupos estos grandes grupos musicales pues yo creo que con la remota idea de que en algún momento puedan ser famosos como toda esa playa de grupos entonces esto de el convencimiento por grabar qué se puede grabar qué no se puede grabar obedece siempre a una plataforma de investigación qué es lo que el investigador desea grabar para que siempre confíen en esa investigación muy diferentes a lo que el indígena concibe como esto entonces bueno por principio de cuentas convencerlo la segunda parte es la defensa de sus derechos que muchos de ellos tampoco se mueven en el campo de los derechos la música tradicional estrictamente hablando se produce con fines de recreación colectiva de celebración de ritualidad no se persigue con fines de lucro por lo tanto el concepto de derecho de autor no cabe dentro de su lógica pero sin embargo las instituciones en este caso el INA ¿verdad? tiene como una de sus premisas proteger este tipo de música a todos estos rivales que no quisiera mencionar nombres que se aprovechan de este tipo de música étnica y se vuelven famosos hay una cantante muy famosa mezcla mixteca mezcla Estados Unidos no digo su nombre pero ocupa la cúspide ahorita de esta situación a donde me atrevo a decir se aprovecha de la etnia y se aprovecha de sus propósitos artísticos mercantiles para extraer este tipo de música los últimos beneficiados en esto si es que se habla de algún beneficio son los pueblos indígenas entonces este tema de los derechos es una situación sumamente compleja que las instituciones mexicanas hasta el momento no han logrado resolver a ver nos quedan tres minutos y enseguida pasamos a otras dos preguntitas si creo que tocaste puntos muy importantes Benjamín porque generalmente nos hacemos la pregunta archivos para qué pero se nos olvida archivos para quién que es básica creo y sobre todo cuando tratamos con los acervos de los pueblos indígenas y bueno también ahí podemos caer muy fácilmente en una falacia y es creer que porque metemos en un archivo una grabación una filmación vamos a preservar una tradición o sea generalmente estas tradiciones o sea su única manera de ser transmitidas y conservadas es preservando toda una serie de prácticas culturales que tienen que ver con la transmisión y el aprendizaje de estos saberes entonces tener una grabación no es salvar un ritual tener un video de un ritual no es salvar el ritual o sea creo que la tarea archivística es una cosa y la otra es creernos salvadores de estas tradiciones los pueblos indígenas viven hoy en día procesos muy complejos que tienen que ver con la llegada de nuevas instituciones de nuevas prácticas culturales etcétera entonces hay que tener muy clara esta división entre archivar y salvar bien me quedan dos minutos permítanme por favor por favor hacer una breve conclusión yo les decía que los colegas están abiertos al diálogo creo que ha sido una mesa riquísima en cuanto a ideas en cuanto a propuestas en cuanto a experiencias y seguramente mucho más de todo lo que nos pudieran ellos contar de lo que ha sido su trabajo en campo yo quisiera concluir diciéndoles que en efecto aprovecho la última participación para decirles que en todo este trabajo que hemos observado hoy hemos creo que partido de esta premisa que nos dice que cultura es información más aprendizaje de hecho todo el trabajo de documentación que se hace tiene que ver con un sentido de información ciertamente pero nada de esto tiene sentido si es que no hay aprendizaje y en consecuencia de ello es que se produce una cosa maravillosa que se llama cultura por otra parte creo que nuestros colegas nos han también mostrado como a partir del trabajo que ellos realizan si bien nosotros en nuestra concepción occidental siempre hemos pensado que el mejor modo de conocer el mundo es la ciencia bueno ellos nos han enseñado como partiendo de una premisa en la cual nos dice que hay otros modos de conocer el mundo nos abre un campo que tiene que ver con el arte nos abre un campo que tiene que ver con la comprensión de las concepciones del mundo de las personas en sus propios contextos y se introducen también conceptos muy interesantes en los cuales observamos bueno que podemos discutir un concepto de memoria en sentido cultural en sentido formativo educativo pero también sentido de memoria tecnológica como se complementan como se van como van interactuando hasta poder vislumbrar formas prácticas profesionales muy muy profesionales que tienen que ver en como organizamos estas colecciones y como aseguramos que estas colecciones son compartidas están en acceso abierto y por otra parte forman parte de este patrimonio cultural nacional entonces creo de verdad que hemos tenido una mesa muy rica en esta discusión y poniendo puntos el dedo en la llaga como es esta discusión acerca de los derechos de autor más toda la discusión que ello implica quiero agradecer pues a los colegas que han participado con sus preguntas a los colegas que nos siguen a través de nuestros canales de Libstream y que seguramente nos enviarán algunos comentarios y algunas preguntas para los ponentes de este día les quiero agradecer por tanto a todos y cada uno de ustedes así como al público que nos acompaña por su participación en esta actividad les quiero pedir un aplauso para nuestros colegas expositores gracias 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 gracias